en este vídeo te traemos un nuevo airdrop de la mano de coinmarketcap en esta ocasión el proyecto se llama top goal la verdad es que tiene bastante buena pinta es un juego nft metaverso con cartas de distintos jugadores de fútbol de ligas profesionales con los cuales los fans van a poder obtener todo tipo de recompensas y además van a poder disfrutar jugando a este juegazo está avalado por vaina si tienen otros partners y realmente muy interesantes y esto nos da un indicador de que realmente este videojuego puede tener muchísimo potencial a futuro y en este vídeo te vamos a mostrar los pasos que debes seguir para poder llevarte uno de estos nfts de forma totalmente gratuita gracias a coinmarketcap lo primero que vas a necesitar es tener una cuenta registrada para ello necesitas únicamente un correo electrónico y una contraseña o también tienes otras dos opciones bastante interesantes para conectarte la más interesante de ellas es a través de vainas ya que directamente todos los premios de airdrops etcétera que vayas recolectando dentro de coinmarketcap se te van a asociar directamente a tus billeteras de vainas y automáticamente los vas a poder intercambiar por otra cripto por dinero fiat como euros dólares etcétera o por nfts o por lo que tú prefieras por otro lado también podrías conectarte a otra billetera como meta más o wallet con el muy sencillito para registrarse tienes el enlace abajo en la descripción y si no tienes cuenta en vainas te animo a que crees una con nuestro enlace ya que actualmente tenemos dos promos muy interesantes la primera de ellas es ganar 25 dólares totalmente gratis por registrarte tienes que hacer tres sencillas acciones tenemos un vídeo que te lo explicamos por aquí arriba y de hecho las instrucciones las tienes también en la descripción del vídeo te las dejaré abajo también debes únicamente registrarte por esta acción te van a dar cinco dólares también verificar tu cuenta otros cinco dólares verificar el caíce y por realizar una compra de cripto monedas también te van a dar los 15 restantes un total de 25 dólares que te vas a llevar totalmente gratis esta promoción finaliza a finales de mes si no recuerdo mal así que te animo a que la aproveches porque es por tiempo limitado de todos modos tenemos otra muy buena promo en la cual te puedes llevar un iphone 14 durante este fin de semana desde hoy día 8 estamos a sábado hasta mañana 9 hasta las 12 de la noche te dejaré todas las instrucciones abajo en la descripción pero básicamente debes tener una cuenta con la cual te puedes llevar los 25 dólares que te estábamos comentando y luego rellenar un formulario y seguir la cuenta de vainas españa es una nueva cuenta que acaban de crear en instagram es por esto que están regalando este iphone para aumentar de seguidores y para darse a conocer y también estarán regalando otros obsequios desde la propia página de instagram te animo a que lo sigas y tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo bien una vez tengas creada tu cuenta en coin market cap ya podrás ir a reclamar tu airdrop para ello en el menú superior aquí dentro tenemos la opción de productos en este menú tenemos free airdrops clicamos en esta opción y automáticamente nos indica cuáles son los airdrops que están actualmente activos por cierto tenemos el age of god el cual hicimos un vídeo hace unos días todavía quedan tres días para poder participar y te dejamos el vídeo por aquí arriba el que tenemos hoy es el de top gold para ello lo seleccionamos y aquí dentro nos va a dar toda la información acerca de cómo podemos reclamarlo recuerda que puedes cambiar el idioma en coin market cap y ponerlo en el que tú prefieras lo vamos a traducir directamente a español y aquí tienes toda la información de momento nos quedan 29 días 5 horas y 30 segundos para poder participar aquí tenemos todos los pasos que debemos seguir son simplemente cuatro pasos muy sencillos y aquí tenemos este botón que nos indica únete a este airdrop pulsamos en este botón y debemos ir siguiendo todas las indicaciones la primera de ellas es agregar este proyecto a la watch list simplemente le damos al botón y automáticamente nos dirá que está listo la segunda de ellas es seguir a top gold el proyecto a la comunidad de coin market cap en este caso le doy y me está diciendo que mi cuenta está baneada no sé qué pasa con coin market cap en el anterior airdrop también tuve algún problema bien no sé exactamente qué está pasando pero bueno en tu caso simplemente le das a seguir automáticamente te dará el check verde y ya podrás seguir a la siguiente que básicamente es seguir la comunidad de coin market cap a con le das a listo nuevamente y a continuación te va a pedir que introduzcas tu billetera bnb smart chain la pep 20 esta no debe ser de vainas o de cualquier otro exchange debe ser de una billetera compatible como por ejemplo metamask u otras y a continuación debes clicar sobre acepto todos los términos y condiciones le das a unirse a lairdrop y ya estarás participando van a regalar un total de 10.000 nfts entre todos los participantes vamos a ver si solucionamos este punto número 2 para poder participar y a ver si también tenemos un poco de suerte y nos llevamos este premio de momento hay 11.156 personas participando y todavía quedan 29 días para poder aprovecharlo te animo a que lo hagas ya que te puedes llevar uno de estos nfts aunque no está garantizado al 100% pero es una forma de llevarte un premio que podrás vender de forma totalmente gratis de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información recuerda que en nuestro canal de youtube estamos subiendo muchísima información prácticamente un vídeo al día y si te gustaría que habláramos sobre cualquier proyecto el cual no encuentras información y te gustaría que hiciéramos un vídeo review por favor déjalo abajo en la caja de comentarios al igual que si tienes cualquier tipo de duda la puedes dejar abajo o en nuestro canal y grupo de telegram ahora ya sí espero que tengas un excelente día recuerda dejarte un buen like y suscribirte activando la campana de notificaciones y nos vemos pronto chao chao y y y y Gracias.